En la provincia de Huelva había un molinero honrado que ganaba ser sustento con un molino arrendado y era casado con una rosa que era una moza y era tan bella que el corregidor madre se encontró de ella, la regalaba, la prometía hasta que un día le pidió los favores que pretendía La molinera responde vuestros favores al mito solo siento si nos pide a mi marido en el garrito porque el maldito tiene una llave con la cual pierda con la palabra cuando eso buscó expuestas que nos coja y nos da un gran susto Responde el corregidor, me estoy haciendo una idea de mandarle en el mar y no algo que allí le entretenga según lo digo será de trigo por ti un bastante que lo muela esta noche que es importante para una idea que tengo oculta bajo la punta de roceduras así será del modo estemos seguros Allá por aquel molino ha pasado un pasacero que entendía de moler lo mismo que el molinero si tienes ansia por irte a casa vete tranquilo que esta noche sin falta se muere el frigo ya ha salido el molinero y a su casa ya se ha ido que se ha encontrado a los dos como en harina metidos cambia su ropa por la del otro también el otro y del otro la lo va desempedrando por la corregidora que amara cuenta le habrá engana le habrá enfiado que esta vale está como iba distratado no se da cuenta se ha vendido el molinero en aquella cama linda campando toda la noche cama bajo cama arriba y ella engañaba cuando gozara aunque extrañaba él como cosa nueva no se cansara le habrá engana en marcha y ella no se produce en marcha y ella y ella en aquel la colina y ella no se está y ella no se me siente la colina y ella no se mountains Gracias.